Imagina manejar el auto de tus sueños en estas vacaciones viajando a donde tú quieras. En Tío Chewis tenemos promociones muy calientes que te permitirán disfrutar de un auto fresco, cómodo y seguro. Las ofertas más calientes del verano, con tres simples pasos para obtener tu auto ideal. Uno comprobante de empleo, dos 200 dólares de enganche, tres 300 dólares al mes. Solo en Tío Chewis Auto Sales porque eres familia. ¿Qué opinas de Tío Chewis Auto Sales? Estoy muy orgullosa y feliz de venir a Celtics High School porque esta escuela me ha ayudado mucho, especialmente las maestras en mi educación. Pues me siento muy feliz y sorprendida porque nunca pensé que yo hubiera sido elegida porque hay muchos estudiantes que también tienen los mismos, están en la misma situación que yo estoy. Pues mi familia siempre me ha apoyado en todo lo que hago, especialmente en mi educación y entonces ellos siempre han dicho lo más importante es tu educación, debes de ser lo mejor que tú puedas. Y mi familia pues emigró de México a los Estados Unidos y entonces ellos han sacrificado mucho para mí y mis hermanas y por eso yo pienso que para agradecerles por todos los sacrificios que han hecho por mí, yo debo de hacerles así, hacer lo mejor que yo pueda en mi educación y darles algo para atrás. Pues cuando empezó fue muy difícil porque traté de estar enfocada en mi educación pero a la misma vez ayudar a mi familia y pues en ese tiempo fue muy difícil porque nos empezamos a ver así de que pues este era un problema que pues iba a estar con nosotros por toda nuestra vida y lo teníamos que tomar en una manera buena y tratar de crecer de lo que le estaba pasando a mi hermano y fue muy difícil porque yo traté de enfocarme en mi educación pero a la misma vez tuve muchas horas en el hospital y fue duro tratar de estudiar y acabar mi tarea y todo pero de una manera así lo hice todo y me sorprendí porque yo pensé que me iba a trazar en la escuela pero no, al principio dije que va a ser como un problema grande para nuestra familia pero después fui entendiendo así, ella en vez de venir a traernos problemas nos trajeron, nos trajeron, nos trajeron, nos, nos, ella nos ayudó y nos abrió más puertas, conocimos a gente que nos ayudó, conocimos a muchas familias con el mismo problema que nosotros. Un consejo que yo les daría es de que pues enfóquense en sus estudios y traten lo mejor que ustedes puedan porque hay a veces sí unos días van a estar muy difíciles pero yo lo que pensaba todos los días es con mi educación y la posibilidad de ir al colegio yo podría ayudar a mis padres y a mis hermanas a salir adelante en el futuro y yo lo hacía por mis hermanas y mi familia.